El Girona y Huesca se enfrentaban en Montilivi, un partido en el que parecía que se adelantaba el Girona, pero con este gol que era fuera de juego, así que por tanto no subía al marcador. Otro más, y otro más anulado, en este caso de Nahuel Bustos. Lo reemplazaba Stoani con algunas molestias, se quedaba en el banquillo, todo eso era la primera parte, para la segunda los goles. Aquí el primero de Marc Mateu, un buen recurso en ese disparo con el exterior, se volcó el equipo de Michel, llegaba en descenso, y aquí marcó el empate Pablo Moreno. Después de la asistencia de Stoani ya en el campo, posición justa, pero finalmente el tanto subió al marcador. Ahí está, posición correcta, bordido por el City, cuando más buscaba el segundo el Girona, llegó el segundo del Huesca de Stoani, rematando ahí a Bocajarro, para volver a poner en ventaja al conjunto alto-aragonés. Y volcado ya el equipo de Michel, buscando el empate, iba a llegar la sentencia de Jaime Soane, se marchaba con doblete, y el Huesca con los tres puntos. El partido no daba para más, victoria para el Huesca, al final en Montilivi, Girona 1, Huesca 3.